La Policía Nacional ha desarticulado una red especializada en alunizajes que había cometido más de 90 robos. Actuaban tanto en la región como en otras comunidades. Los agentes han detenido a nueve personas como resultado de la investigación con edades comprendidas entre los 30 y los 40 años. Cinco de ellas tienen un historial con hasta 155 detenciones desde el año 2000 por robos con fuerza, sustracciones de vehículo y tenencia ilícita de armas. Se trata de un grupo criminal compuesto por ocho españoles que han sido el resultado de la detención con edades comprendidas entre los 30 y 40 años y como datos relevantes que aglutinan casi 170 detenciones entre todos ellos. La modalidad adictiva más importante que desarrollaban eran robos con fuerza en modalidad de alunizaje que consiste en sustraer previamente los vehículos para luego empotrarlos contra establecimientos comerciales. Principalmente y esencialmente han sido estancos. Una vez que sustraían la mercancía era trasladada a otros vehículos para emprender la huida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.